Bueno, en cuanto a la pregunta de qué me aportó el programa PDD en lo personal y profesional, puedo decir que en lo personal fue una experiencia fantástica. Me costó bastante el proceso de decisión de comenzar, dado la dedicación que requería, con lo cual debí planificar y organizar la jornada laboral y personal de alguna manera diferente. Como contrapartida en lo profesional fue muy enriquecedora, no solo para mí, sino para mi equipo, con quien a diario, al regresar a la empresa, luego de asistir a los cursos, compartía las experiencias de colegas, como las temáticas de los diferentes módulos, y soñamos y aplicamos al tiempo algunas cosas, me refiero al momento mismo, y en otras planificamos para más adelante cambios que podían hacer una mejora a nuestra tarea diaria. Encontré un equipo docente súper profesional, abierto, que no es cativada de información. Lo mismo en el plano de los compañeros, compartiendo experiencias, a veces hasta con dudas sobre cómo transmitir lo que nos estamos pasando, sin caer en abrir información que es de la interna, y realmente esa fue otra de las partes más positivas, ese intercambio, como también el conocer gente realmente encantadora, con quien también dentro de ICD compartimos espacios sociales y asados en el bungalow. Así que les recomiendo esta experiencia.